Hola que tal todos los amantes del rock por aca de nuevo vamos a reaccionar a un nuevo video donde ya hemos andado a ir por ciertos enfoques del rock donde yo creo que los últimos dos videos primero fue Korn que quiero aclarar primero que dije que ese video había salido en el 2009 y eso es mentira, ahí me van a disculpar porque fue que en el 2009 subieron ese video en youtube pero el video de Korn en si fue estrenado muchísimo antes, pero en la plataforma fue hasta el 2009 así que pido disculpas del caso, además de eso en el anterior reaccionamos a Lin Beats pero ese yo sentía que era como más mezcla de ritmos y era más como a mi gusto esta vez Eric me pasa un link donde con solo, solo, solo leer el nombre de verdad que yo creo que nos espera algo fuerte, si ya llegó la hora de algo fuerte porque se llama Cannibal Corpse, espero haberlo pronunciado bien es por parte de Invibration Play, creo disculpenme pero no lo puedo pronunciar bien ahí pido las disculpas del caso pero sin más preámbulos, vamos a ir a reaccionar de este video 3, 2, 1 iniciamos fuerte y una vez me lo presenté aquí nada, aquí a lo que vinimos ven, este ya si es otro ven esas casas, así como esas películas de terror pensé que era un niño desde el video pensé que era un niño al inicio pero estoy viendo que no la voz lo sospecha desde un principio que este iba a ser fuerte y ¿qué nos traerá este video? la cara de pánico de él se ve como huyendo ¿de qué estará huyendo? yo me imagino que va a salir digamos que como que este este ritmo ya más pesado y el video si no me tiene como me tiene como tenso así ya veo que es como otro nivel el tono de voz de él no me digamos que no me agrada mucho a mi gusto, verdad sin querer faltar el respeto a los seguidores de esta banda ya vemos ahí como los efectos de las drogas también por parte hay que tomar conciencia sobre esto vemos como él está ya las que estaba asustado más los efectos de la droga ya no se trae un estado creo que no estoy muy preparado ya para este nivel de rollo digamos que me dio como náuseas eso no le quiero no se quita el nivel de la banda verdad porque o sea como suenan o sea como suenan es que esas hojas son como meadas uy vea igual cada vez se pone como más feo bueno no se si será fácil o difícil para él o sea poder mantener sus cuerdas vocales después de todo ya su voz es así desconozco totalmente pero o sea hasta que el cierto aquí es de ooooh 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 Hacia el ambiente del rock Y respeto a todos los seguidores de este gran ritmo Y nos vemos en el próximo Chao